Hablemos de más víctimas de violencia, en este caso una mujer nuevamente víctima de una brutal agresión por parte de su pareja. Viva atemorizada porque teme ser asesinada. Dijo que el presunto agresor sigue libre y aparentemente contaría con protección policial. El hecho ocurrió hace 10 días en el barrio Santa Lucía, la ciudad de Coronel Oviedo, Caguazú. Giovanna Fox señaló que se encuentra escondida por miedo. Caguazú o Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. Coronel Oviedo, acá dice Caguazú o al lado. Departamento de Caguazú. Ah, bueno. Ah, perdón. Ok. Giovanna Fox señaló que se encuentra escondida por miedo a que el supuesto victimario identificado como Gustavo Rodrigo Acosta Fleitas, de 32 años, alias Coco, concrete su amenaza de acabar con su vida. Está pidiendo ayuda porque el agresor sigue suelto acá en la ciudad y yo viva escondidas. Evidentemente está teniendo protección policial. Pero mira lo que es eso. Afirmó que todos están enterados de lo que pasó, pero la policía no procede a la detención del acusado. Él anda suelto por la ciudad, sobre su moto, sin casco y ella viva escondidas. Pero ese día que vemos la imagen, logra entrar, ¿verdad? Sí. Y le pega. Y justamente el hecho de violencia se registró el jueves 14 de marzo y hasta el momento no fue detenido. El agresor tiene una veterinaria y hasta ayer está haciendo propaganda. Bueno, vamos a hablar con ella, que me diga todo, pero necesito aclarar. Giovanna Fox, mi vida, mira cómo tenés esa cara, ese cuello. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. No, no, Giovanna. Y buenas tardes, Díaz. Yo no sé la angustia. Decime una cosa, Giovanna, ¿cómo empezó la relación con esta bestia? Y nosotros tenemos una relación de cuatro años y una convivencia de tres años. En principio, él se portó muy bien, era totalmente otra persona. Después fue cambiando, cambiando, cambiando y últimamente él andaba muy diferente. Él andaba con una conducta muy rara. Entonces, yo decidí poner fin a la relación, Belusa. Porque yo dije que yo vengo de una familia donde nunca fui maltratada. Jamás, nunca mi padre me maltrataba. De ninguna forma. Entonces, yo decía, él maltrataba psicológicamente mucho a mis dos hijos. Yo tengo un hijo de ocho años y una niñita de tres años, que es la hija que tenemos en común. Sí. Entonces, yo dije, yo... Sí. No, te iba a preguntar, no sé si hay una tercera persona, por eso es que él cambió. No, yo puse fin a la relación. Tuvimos muchos problemas ya de esa índole. Eso es lo que yo una vez le había dicho. Capaz que si era un problema de infidelidad, hoy día él hubiese estado perdonado. Pero como se trata de maltrato hacia mis hijos, yo no tengo nada que negociar. Quiero volver ahí. Contame, ¿cuántos años tienen tus hijos? Yo tengo un varoncito de ocho años y una niña de tres años. La hija que tenemos en común. Bueno, ¿y él comenzaba a maltratar a tus hijos también? Ya, últimamente ya eran muchos maltratos psicológicos. Eran palabras irreproducibles que le decía a mis dos hijos. Entonces, yo dije, no. Yo no le traje a mis hijos al mundo para que alguien venga y le maltrate. Que no era la vida que yo quería para mis hijos. Entonces, yo decidí poner fin a la relación. En principio, él aceptó Pelusa, pareciera ser que él estaba, que no iba a haber ningún problema, que él se iba a alejar de nosotros. Sí. Pero sin embargo, yo vine así. Después de ocho días, él aparece. Yo no sé si ustedes vieron el circuito cerrado de mi casa, donde él trepa la reja y echa a patada la puerta. Y ahí es donde él ingresa para buscarme así como usted, yo viendo las imágenes. ¿Y Giovanna, en ese momento, ¿con quién estabas vos? Eso. ¿Tus hijos estaban allí? Con mis dos hijos arriba. Sola con mis dos hijos arriba. ¿Ellos vieron todo lo que pasó? No, Pelusa, porque viste que mi hijita de tres años ya estaba durmiendo y mi varoncito lo que estaba despierto. Cuando yo me doy cuenta que él abrió la puerta, yo ya le estaba luego esperando porque yo ya escuché la forma como él venía subiendo de a tres a dos, de a cuatro la escalera. Y en el último escalón de estar nervioso, enfurecido, como yo le digo, endemoniado que él estaba, él se cae. Y al caer se lleva su dedo por... Tengo una escalera que tiene así unos dibujos de flores. Y eso le rasguña, le corta la mano. Y allí ha visto sangre. Yo he visto, este va a venir, me va a matar. La forma como él llegó arriba. ¿Vos habías hecho denuncias anteriormente? ¿Habías hecho o no? No, porque nunca tuve ningún tipo de... Nunca me tocó, Pelusa. Esta es la primera vez que te toca de esta manera. Sí, siempre fue un maltrato psicológico, pero nunca me tocó por eso. Yo no sé qué decir. Yo, Ana Sebastián te saluda. Entonces, cuando vos le ves al tipo este subiendo, vos decís ya en un estado que estaba como con mucha ira, ¿qué haces? ¿Vos le decís a tu hijo que se esconda o qué fue lo que pasó? No. Agarro yo y le doy mi celular a mi hijo y le digo, hijo, mira tu dibujito y cuídale a tu hermana. Entonces, yo cierro la puerta y al cerrar la puerta, él ya me estira del brazo y me lleva a mi habitación. Y me agarra del pelo, me agarra del pelo y empieza a probinarme los golpes. Giovanna, ¿cómo no le dijiste llamar al 911, pedir ayuda, mientras vos sabías lo que se venía? Pero, Pelusa, jamás me imaginé que él me iba a hacer esto. Jamás, nunca imaginé que él iba a ir a masacrarme, no. ¿Qué puede pasar con este hombre? Nadie te llamó luego a decirte, mira que a mí ya una vez me hizo, no tiene antecedentes de violencia física, digamos como verbal, por lo visto. En el medio de la relación sí ya me dijeron que él le había luego así golpeado a su expareja, pero que nunca le denunciaron, siempre callaron, callaron. Y yo siempre venía diciéndole, en el día que vos me toques, yo te voy a denunciar, vos vas a parar a la cárcel. Yo siempre venía así, en el día que vos me toques, vas a ver que yo no soy, no te voy a decir el nombre de su expareja, yo no soy fulana de tales. Ahora, Giovanna, con esta cuestión, a partir de que, ¿en qué momento él se va de la casa después de golpearte? ¿Te deja tirada, inconsciente? Les voy a relatar cómo sucedió todo. Sí. Entonces, ¿verdad? Él me estira el brazo, me agarra el pelo y yo la única cosa que recuerdo fue cuando él me da un golpe en este lado de la cara. Y en un momento dado, yo recuerdo que me chorreaba la nariz, el sangre, me cayó todo por el pecho y entonces levanto la mirada, como él es una persona muy alta, entonces levanto la mirada y le miro fijamente a los ojos y ahí él me dice, Dios mío, Giovanna, ¿qué te hice? Y aprieta la cabeza, Dios mío, Giovanna, ¿qué te hice? Yo me voy a ir a la cárcel, yo me iré a la cárcel, mirá, Ana, ¿cómo vos estás? Entonces yo digo, este es mi momento, porque yo he visto que él estaba medio desesperado o no sé qué pasó. Entonces yo le digo, yo no te voy a denunciar, yo no te voy a denunciar, yo voy a volver contigo, yo no te voy a denunciar. Yo sí te denuncio, vos te vas a ir a la cárcel, pero yo no te voy a denunciar, pero de mí mi idea, Pelusa, era estrategia. Que se calme, claro. Claro, salvarte. ¿Qué pasó, Giovanna? ¿Cuál fue tu reacción? No era algo de salvarme antes, era salvar a esos inocentes que estaban en la otra habitación, que ni siquiera sabían lo que me estaba pasando. Entonces el tipo se calma ahí, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, esta no me va a denunciar, tamaleo un poquitito, me voy, me sostengo de la escalera y ahí me ve mi hijo, ¿verdad? Porque abro la puerta y dice, mami, mami, ¿qué te pasó, mami? Mira cómo estás, me dice. Y le digo, hijo, nada, no me pasó, me caí en la pieza y me golpeé muy fuerte, le dije. Y entonces él también le dice, sí, tu mamá se cayó y se golpeó. Y le digo, mami, mirada cómo estás, me dice, nada, no pasa, hijo, le digo, nada, no pasa. Entonces, a esa amiguita que estaba durmiendo le pongo sobre mi hombro y le agarro a mi hijo de la mano. Y como yo sé que él últimamente andaba teniendo, él prácticamente le tenía a mi hijo como su rival, imagínate un niño de ocho años. Y entonces yo le pongo enfrente a él, le bajo primero a mi hijo de la manito y yo en el medio y él atrás. Nos bajamos la calera, después yo me voy hasta la puerta de la sala, que es una puerta que queda directo a la calle. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, y voy a abrir la puerta. Y le digo, ¿y para qué vas a abrir la puerta? Si abrí la puerta, los vecinos te van a abrir y me van a denunciar, me dice. Y yo le digo, no, yo no voy a abrir la puerta, yo no voy a salir, solo necesito abrir la puerta. Yo no sé, Pelusa, cómo abrir esa puerta realmente. Yo hasta ahora son dos cosas que no me explicó cómo yo tuve esa idea de levantar la cabeza y mirarla a los ojos y abrir esa puerta. Al abrir la puerta, al abrir la puerta, me doy la vuelta a ver su reacción, para ver su reacción, porque yo ya dentro de mí era correr y pedir auxilio. Entonces, no sé cómo, tiene doble seguro, hasta ahora no me explicó cómo abrí esa puerta. Entonces yo le doy, me doy la vuelta y vos sabes que él se da cuenta que yo iba a correr y en ese momento también me amenaza con hacerle algo a mi hijo. Después yo empiezo a correr desesperadamente a pedir auxilio a mis vecinos, prácticamente nadie me escuchó porque en la calle estaba vacía, eran casi las 10 de la noche. Y después corro y veo un vecino que estaba frente a su casa, o sea, estaba dentro del patio de su casa y le digo a la señora, señora, por favor, ¿me podés ayudar? Mira cómo me dijo el papá de mi hijo, me pegó muchísimo, ¿me podés ayudar? ¿me va a matar y va a matar a mis hijos? Y luego le digo a la señora y la vecina me abre la puerta y yo corro en el patio de la casa ajena y encuentro un vehículo en el fondo, era en el medio de la oscuridad, y ahí le meto a mi hijo. Y le digo a mi hijo, mira, si viene tío Coco, vos no vas a hablar, no vas a decir ninguna palabra porque él no te va a encontrar, le digo a ti. Él no te va a encontrar, no diga nada, no vaya a que hablarle, le digo a mi hijo, no abre ni nada, él no te va a encontrar ahí, mi hijo pobre, no sabía ni qué pasaba. Y después en un momento dado yo escucho que él estaba frente a la casa del vecino, evidentemente a mi vecino no le iban a dejar entrar, ¿verdad? Pero después yo ahí le llamo a su papá y le digo que venga a buscarme, y me dice a su papá, ¿y qué hiciste? Entonces ya pillé que no iba a decir nunca, entonces le corto y le llamo después a mi mamá, le digo, mamá, ¿podés venir acá? Estoy en el vecino. Y me hace mucho, me pegó Coco, le digo, y ahí mi mamá empieza a llamarle a todo mi, a mi hermana, y llega mi hermana menor a rescatarnos, pero en ese momento ella se había retirado. Pero a los vecinos le comentaron a mi hermana que él tenía un marchete en la mano, o sea que él venía con todo. Ahora, Johanna, después de esto que ocurre, de ese golpe que te da en el rostro, esas marcas que tenés en el cuello y en la garganta, ¿eso con qué te hizo? Y vos sabes que yo vagamente recuerdo que él me agarró también del cuello, es lo que yo vagamente ahora estoy haciendo de a poco, estoy recordando, porque yo lo único que recordé fue en principio, ¿verdad? Que él me agarró así el pelo y con un puño me dio este lado, pero mira, yo tengo golpe por toda la cabeza, acá, no sé si ustedes se fijan, acá es lo que ya va desapareciendo, pero acá es lo que se ve muy bien, como estoy todavía. Giovanna, si él tiene orden de captura, según vos, ¿por qué sigue suelto? ¿Es amigo de la policía o algo por el estilo? ¿O es político? Sí, él es miembro de la seccional Colorado número uno, acá de colonel Oviedo, y tiene muchos amigos, tiene muchos amigos, pero la fiscalía hizo su trabajo de forma inmediata, digamos. Ellos enseguida decretaron labores de captura, es más, al día siguiente que mi agresor, yo sabía, yo tenía conocimiento de dónde él estaba. En dos oportunidades yo avisé y ellos se fueron, ellos no saben, ahí no está y sí estaba, porque gente muy allegada a mí que no me va a mentir que le vio en su casa, le vio en una clínica privada. Los policías, ellos no le ven, la ciudadanía, la gente tiene miedo a Pelusa, ¿sabes qué me dice? Giovanna, vos que sos funcionaria de la Defensoría Pública, no tenés protección, imagínate nosotros que estamos, que somos Juan Pueblo, me dice. Ahora, Giovanna, no puede ser que la gente proteja a una persona tan violenta, te convertís en cómplice, y si a vos te pasa algo el día de mañana o a tu hijo, son cómplices los que están protegiendo a este tipo. Y tiene miedo, Pelusa, la ciudadanía le tiene miedo, ese es el tema, tiene miedo de la policía, ¿entendés? A alguien le está cubriendo porque no puede ser, todo, que se le vea, se les avise y ellos, ¿sabes qué pasó, Pelusa? Me está acompañando un abogado ahora, en principio era solo la fiscalía, pero ahora me está acompañando un abogado. Se va a la policía y sabía que no estaba en informática la orden de captura, no registraron en informática. Y después, te cuento, Pelusa, el abogado, el abogado se fue, me dijo, ¿sabes qué, Giovanna? Ahora, acaban de registrar, ahora, no fue de forma inmediata, Pelusa. ¿Después de 10 días? Y no, no puede, puede, y ponerle que fue después de dos días. Pero aún así, de igual, de inmediato. Pero claro. Giovanna, te quería consultarme. Yo no, tengo custodia policial desde ayer recién. El policía que vino acá, ¿sabes qué me dijo? Me dijo que él tiene conocimiento de mi caso, pero que ellos no tienen ningún oficio, que yo tenía que tener alguna custodia policial. Y yo tengo toda la resolución. O sea, quiere que yo me vaya a llevarle eso, me dijo que yo tenía que colaborar con ellos, ¿sabes qué? Le dije, Pelusa, ¿querés que me vaya a buscarle yo a Gustavo y te presente? Eso estás esperando, ¿no? Es mi trabajo, ese es tu trabajo, le dije a la policía. ¿Qué quiere decir colaborar? No entiendo. Y así me dijo que yo tengo que colaborar. Y yo no sé en qué es lo que él quiere que yo colabore. Pero por supuesto. Dinero se está pidiendo. Pero no sé, que le pagues para que te cuide. No puede ser, esta mujer está corriendo peligro. Alguien está escondiendo a esta vecina. A mí me dijo. Estaba toda mi familia, todos me estaban rodeando. Y así me dijo. Yo no sé qué, no sé qué él está esperando. Yo le dije, yo le dije al policía ayer, si a mí me llega a pasar algo o le llega a pasar algo a mi hijo, pero ustedes van a ser los responsables. A ustedes les voy a... Y me dice, vos tenés que culparle a la fiscalía. No, le dije a la fiscalía de forma inmediata, decretó la prisión preventiva de Gustavo Acosta. Y ustedes no están haciendo su trabajo. Se re enojó, se re enojó el policía que vino ayer a... No hay que se enojen, pero vos le dijiste solo la verdad. Sí, Giovanna te quería... ¿Verdad? Le dije la verdad. Sí, Giovanna te quería consultar. ¿Cómo fue ese encuentro con tu mamá? Vos en algún momento ya le hablaste a ella de que él estaba teniendo un cambio de actitud, de que incluso tenías miedo de que te pegue, de que te toque. ¿Tu mamá estaba al tanto? No, en realidad yo no me estaba manejando esa situación. Yo estaba teniendo el problema con él desde fines de enero, que yo estaba tratando de salir de alguna forma a él. Y no encontraba. Entonces cuando se dio el momento que yo dije, es hoy, ese día decidí. Y yo le dije a mamá, ¿sabes qué mamá? Terminé con Gustavo y ahora para siempre definitivamente. No, 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 porque se habla mucho del ciclo de violencia. Y por lo que contás vos, Giovanna, vos en realidad tuviste como la situación esa de decir, no, me está violentando psicológicamente, le dejo. No sé, Giovanna, si quieres contar algunos de esos puntos que vos notaste que te alertaron, además del maltrato a tus hijos, ¿verdad? Que dijiste, no, yo le tengo que dejar a este tipo o va a ser peor. No, por decirte, él venía golpeando la pared y yo dije, no, eso no es normal. Giovanna, la pregunta de Seba, yo me iba a ir a preguntarte a vos que viviste esta situación. Primero decís que él no era así. ¿Cuánto tiempo no fue así? ¿Cuánto tiempo fue, digamos? Mucho tiempo, Pelusa. Hace un año más o menos lo que él cambió totalmente. No sé si cambió o si a vos ya tuvo otra mujer que también golpeó. Quiere decir a lo que yo voy y de acuerdo a lo que te dice Seba, son personalidades y son tipos que pueden manejar su instinto animal. Pueden tener ese romance, esa situación de estoy calmo, guau. Hasta como sentirse en confianza. Hasta que después dicen, vuelvo. Se despierta. La bestia. Su idea era que él andaba muy enfurecido porque él quería que yo me casara con él. Quería que yo me casara como sea. ¿Y cómo yo me iba a casar con alguien así? Imagínate. No, no. Esa era su furia. Él andaba nervioso. Yo les cuento que esa semana que... Una semana... Esa semana que él me... Cuando yo le dejé, después de tres días, él me escribe que se quería casar, que yo tal cosa, que él sí o sí iba a casar con... Yo no sé de dónde se hacía esa película que yo me iba a casar con él. Es más, él decía que nosotros nos casamos por civil. Hace poco me entero. Ahora, Johanna... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No entendí. Lo del civil. ¿Te casas? No, que él andaba diciendo que nosotros nos estábamos casados por civil. Ah, ya, ya, ya. ¿Freddy? Johanna, en esa cuestión, ¿ustedes entonces no es que convivían, vivían bajo el mismo techo o él vivía por su parte, cada tanto venía? ¿Cómo era eso? No, no sé. ¿O era una relación de hecho? ¿Vivían juntos? Después ella le dice que se acababa. Sí, hace tres años. Ah. Hace tres años. Tenemos una relación de cuatro años, pero hace tres años que él vino a vivir a mi casa. Bueno, Johanna, ahora vos no estás sola. ¿Estás, digamos, contenida por tus familiares? ¿Tenés un policía que debería cuidarte y hacer turnos? Te pregunto, si vos tenés que decirle algo a él y a la justicia, usa estos segundos para hablar, por favor. Yo le hago un llamado al ministro del Interior como al comandante de la policía. Por favor, que vengan a ver qué está pasando con mi caso. No sé qué está sucediendo porque, como les comenté, no se inscribió en informática enseguida. Acá viene y me dice que ellos no saben, que conocen mi caso porque está en las redes sociales, pero que ellos no tienen ningún oficio. Yo les vio, por favor, que antes que suceda lo peor, me ayuden por mis hijos. Por favor, yo necesito ayuda. Necesito que se aclare esto. Ministro del Interior, comandante de la policía, fiscalía y todas las instituciones involucradas. ¿Qué vamos a decir después de Johanna? Ay, pobre Johanna. Una más de cohuérfanos. ¿Qué vamos a decir después? ¿Protejamos a las mujeres? Eso es lo que le dije ayer al policía Pelusa. Seguro que si me mata, ahí ustedes le van a encontrar, pero hoy ustedes no le encuentran. No, este hombre no puede estar suelto. Es un peligro para vos, para las demás mujeres de su vida y para tu hijo y para la sociedad. Así que, Johanna, la contención desde aquí, un abrazo de mujer a mujer y que escuchen las instituciones que están involucradas y esa gente que está protegiendo a este tipo es cómplice. ¿Le llega a pasar algo a ella o a otra mujer o al hijo? Son cómplices y la justicia tiene que caer encima de ustedes también.